Cuando el sol Y la luz iluminaba este mundo Y la tierra, mar de los hombres Las estrellas, ella lo sabía Quiero cantar con estas palabras Para que enciendan los corazones Para tener un mundo nuevo Para mirar el cielo y la luna El canto del amor, del amor y de la vida El canto del amor, del amor y de la vida El canto del amor, amor Cuando el sol miraba la luna Y la luna iluminaba este mundo Y la tierra, mar de los hombres Las estrellas, ella lo sabía Quiero cantar con estas palabras Para que enciendan los corazones Para tener un mundo nuevo Para mirar el cielo y la luna El canto del amor, del amor y de la vida El canto del amor, amor El canto del amor, del amor y de la vida El canto del amor, amor El canto del amor, del amor y de la vida El canto del amor, amor El canto del amor, del amor de la vida El canto del amor El canto del amor, del amor de la vida El canto del amor, amor El canto del amor, del amor de la vida El canto del amor, amor Gracias por ver el video.